¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, vamos a casa! ¡Venga, vamos a casa! ¡Todos te están esperando! ¿Este Blasco es el típico niño mimado? Porque está rodeado de sus padres que le miman todo el día ¡Pues ese Blasco! ¡Me cago en la cona! ¡Fuera! ¡Acabo de darme cuenta de que tú fuiste quien ayudó a Blasco a atrapar a su Pokémon! ¿Por qué no vienes a visitarnos a BARDEGA de algún día? A Blasco le haría mucha ilusión Y se lo lleva de la mano ahí, en plan… En fin! Vamos a curarnos, porque no quiero problemas ¡Dios! 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 Como me tiembla la pantalla! ¡Por favor! Venga, vamos a curarnos. ¡Hombre! ¡El fardón! ¿Qué tal, fardón? ¿Eh? ¿Qué tal? Muy bien, ¿verdad? Está ahí en plan mirando hacia la pared a su amigo imaginario que está sentado al lado suya. La verdad es que maldito fardón. ¡Ay, Dios mío! Vámonos. Venga, vamos a entrar ya al gimnasio, que es lo que quería hacer hoy. A ver, vamos a centrarnos. El repartir experiencia lo tiene estática. Vamos a quitárselo, yo creo, porque no quiero que suba más niveles de momento. Vamos a dárselo a Splashy. A ver, pañuelos seda, ¿eh? ¿Pañuelos seda? No, no, pañuelos seda no. Vale, repartir experiencia, eso lo damos a Splashy. Y vamos a poner a Joel el primero, yo creo, porque es que estática, aunque está nivel 21, realmente tienes que tener ataques específicamente malos, ¿eh? Voy a ver si puedo enseñar algún ataque, porque es que va a tener... Prefiero tener corte con cualquiera. A ver, mimético copia un ataque usado por el enemigo, tiene un ataque muy parecido a estática. Llanto falso, lágrimas de cocodrilo, que baja mucho la... Mucho la... ¿Mucho la qué? Que baja mucho la qué, ¿eh? ¿Qué cojones? En fin. Ataque óseo, hueso y re... Enristria por el enemigo 2, 3, 5 veces. Vale. Esto voy a intentar enseñárselo, porque es que los demás ataques son pura mierda. A ver, estática. Vamos a prender ataque óseo. Vamos a quitarle, yo creo, que desarme. A ver, 25 por cada hueso, ya es mejor que bomba sónica. Y que desarme. Vamos a quitar desarme, a tomar por culo, porque desarme en... En competitivo puede valer, la verdad. Pero en... En juego normal, pues como que no. Básicamente porque ninguno, casi ningún Pokémon tiene un objeto, así que... Lenseamos eso y ya está. Vale, vamos, vamos pa' adentro. Creo que es eléctrico este gimnasio, ¿verdad? No, Fola, eléctrico eso. ¿Qué va? Si esto no es eléctrico, esto es agua. Vale, venga, vamos a pelear. Fola, deja de hacer el imbécil y vamos a centrarnos en este gimnasio. Tengo una personalidad tan electrificante que te voy a echar a buscar. A ver, Super Saiyan de nivel 2. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Ah, no, que es un guitarrista con un tatuaje. El Cool Trainer Jill. Así es como se llama. Vale, me saca Beldu. Vale. Beldu un tipo a cero. Así que lo mejor sería sacar a... A Combustion. Como es que si lo saco va a subir a nivel 22, seguro. Pero bueno, mientras sube a nivel 22... La verdad es que aún puede subir dos niveles. No creo que... O sea, no creo que tenga ningún problema, la verdad, en cuanto a niveles. O sea, requerá probablemente si que pueda... si que pueda pelear con el... Con el líder, básicamente, porque tiene que subir al 22 y luego tiene que subir al 23 y tiene que subir al 24 para no poder pelear con el... Con el líder. Así que yo creo que no hay ningún tipo de problema con este hombre. Así que nada, dale con Ultra Puño y este Beldu no muere. Muy buenas defensas este Beldu, la verdad. Me ha sorprendido, sinceramente. Vale, se ha hecho daño. Se suicida. No pez, me ha hecho Ultra Puño y este Beldu debilitado. Perfecto. Ahí está. Beldu fuera. A ver, ¿qué más? ¿Qué Pokémon? Vale, ahora sí que va a subir al 22, seguro. Ahí está, efectivamente. 60 PS. La verdad es que... Quiero tener ya un Blessing, sinceramente. Splashy subió al 13. Perfecto. Splashy puede subir hasta el 15. Aaron. Podría continuar con Aaron, pero prefiere sacar a Joel. Que está a nivel 20 y además Joel es tipo... Es tipo planta, así que le hace un megagotar a ese Aaron y ese Aaron debería de morir. Además, tiene bajísimas defensas especiales. Así que este Aaron está más muerto que... Vamos. Vamos, gigaternado. Y este Aaron muere al 100%. Como no muera me sorprende. ¿En serio? Malditos hacks. Malditos hacks, Fola. Siempre que dices que crees que muere, nunca muere. Es que es cierto, nunca mueren. Gigaternado otra vez. Y recupérate la vida. ¿Se la recupera entera? Uf, no sé yo, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Te la recuperas? Ahí está. Sí, se la recupero. Me he venido arriba con él. Ahí está, he gritado mucho. Ahí está, perfecto. Joel gano los 276 puntos de experiencia. No subo al 21, perfecto. Se tiene cojones de decir que perfecto que no subo al 21. Pero soy imbécil. En fin, vamos a pulsar el botón este. A ver, si pulso el botón tengo que pelear. Vamos a pelear con todos. O sea, ya vamos. Seguramente. Este gimnasio está lleno de trampas. ¿A que mola? Sí. Mola. A ver, más sale un Meldum que es tipo acero. Y luego Aaron que es tipo roca. Sí, que este gimnasio que es de tipo acero, ¿no? Sí, Meldum otra vez tipo acero. Pero Aaron es tipo roca. Entonces no sé si será, no sé, supongo que porque la tercera evolución de... No sé si Agron. Agron es tipo acero, roca o es tipo roca puro. No lo sé, pero bueno, supongo que será de tipo acero este gimnasio. No lo sé. En fin, vamos con gigadernado a ver lo que le quita. Porque puede que este Meldum sea roca. No, creo que no, ¿eh? Creo que es acero puro y ya está, ¿verdad? No es muy eficaz si es acero puro. Vale, perfecto. Vale, Meldum ha perdido energía. Derribo. Lo falla. Perfecto. A ver qué puede hacer más. Tumba rocas. Puedo hacer rayo inclusive. Y canto. Joder. Que yo él tenga canto. Y tiplosion también. No sé. Vamos con tu parrocas a ver lo que le quita. En teoría no debe quitarle mucho porque yo a la parte tengo muy, muy poca ataque físico. Así que perfecto. Se la ha quitado muy poco. Uf, el derribo, ¿eh? Hace pupita este Meldum, ¿eh? Hace bastante pupita. Vamos a cambiar la requena, pero como me haga un derribo me destroza. Complicado esto, ¿eh? Vamos a continuar con gigadernado, yo creo. Me quedan dos pps. Inclusive rayo podría hacerle bastante pupa. A ver, vamos a probar con rayo. A ver lo que le quita. Debería quitarle bastante. Más que nada porque tiene 100 de potencia. O 90. Ahí está. ¡Oh, hola, hola, hola! Lo que le ha quitado, tú. Lo que le ha quitado, hola. Hasta luego, Beldum. Hasta luego. Es neutro, así que normal que le haya quitado tanto. Además, Joder tiene un gran ataque especial, así que... Vale. Hasta luego, Cop Max. ¿Debo ir a curarme o no? A ver, Joder está más o menos a mitad de vida, aunque le quedan un par de gigadernados. Tengo a Requena también a mitad de vida. Mr. Pinto y Splashy son support ahora mismo. O sea, están bajísimos de nivel. Y estática como que no tenemos ataques, así que... Uf, estoy bastante jodidete, eh. La verdad es que voy a sufrir... Como tenga buenos ataques el... Buenos Pokémon, perdón, el líder, voy a sufrir más que una mona, eh. Más que una mona. Con mi energía y mis Pokémon te voy a desintegrar. A ver. A ver qué Pokémon tienes. Venga. Se paga a 1,01 que tiene un Veldum. 1,01 que tiene un Veldum, Veldum. ¡Oh! Que tiene un Veldum. Maldita sea. Tiene un Veldum. Vale, vamos con Rayo, evidentemente. Si antes me ha salido de puta madre, pues hará igual. No creo que le mate de un golpe, pero le voy a dejar a más... Más bajo que mitad de vida. Ahí está, perfectamente. Le voy a hacer otro y muerto. Vale, derribo. Mientras no hago un crítico, vamos bien. Vale, no me hace el crítico. Y vamos con Rayo y ese Veldum debilitado. Y ahora sí que sí que debería de ir a curarme. Ahora sí que sí que debería de ir a curarme. A ver la experiencia que me da. Golpe crítico. Joder, ya me podía haber dado el crítico antes, Kona. 312. Nada. Splashy sube el 14. Perfecto. Splashy ya puede subir al 16, así que se puede tragar el solito la experiencia del líder. Así que... Perfecto. Buenos ataques tiene. La verdad es que este Joel ahora mismo, inclusive me atrevería a decir que es más fuerte que Con Busquen. Con Busquen tiene muy buenos ataques, como Patada Igna, que es el mejor ataque. Pero Rayo de Grovail... ¡Uy, el rayo de Grovail! Y el gigadernado, Kona. El gigadernado es brutal. Hola, Fardón. Eh, sigue ahí mirando a la nada. Me ve en el último episodio ahí diciendo... Venga, hasta luego, Fardón. Ha sido un placer tenerte en mi serie de Pokémon Ruby Starter Lock. O lo mismo, ¿no? Porque muero antes y se acaba el Starter Lock antes de lo que yo quiera. Que puede ser, ¿eh? O sea, como pierda este Starter... No, a ver. Lo tengo bastante controlado, pero... ¡Puf! Cuidado, ¿eh? Cuidado que me puedo venir arriba y... ¡Jódete, eh! Vale. Este es el último que nos queda, ¿verdad? Así que vamos a pelear con este y después vamos hacia el líder. Yo rock and rollé mejor que nadie. No puedo perder. A ver. Este tío que debe ser el hermano del otro. Super Saiyan 2. ¿Eh? ¿Cómo te llamas tú? A ver. ¿Cómo te llamas? Cool Trainer Leo. Leo Messi. Que tiene un Aaron. Vale, perfecto. Vamos con el gigadernado. Y si no le mata de un golpe, me sorprende. Repito. Porque es que el rayo le ha quitado una barbaridad. Y el gigadernado de este Aaron no le mata de un golpe. La verdad es que me sorprende muchísimo. Míralo. No le mata de un golpe. Me sorprende una barbaridad que no le mata de un golpe, sinceramente, ¿eh? O sea, no entiendo el por qué. La verdad. Vale, vamos a quitar. Vamos a hacer rayo. Aunque sea poco eficaz, le va a matar seguro. Porque le queda muy poquita vida. Además, tiene bajas defensas especiales. Plantas especial, ¿verdad? En tercera generación. Porque si no, es que no me cabe... No sé. De todas maneras, lo miraré ahora. Pero, vamos. Apostaría a la vida que plantas especial. Vamos a meter a requena con ultrapuño. Inclusive, voy a ver si quita más el ultrapuño o la patada ígnea. Porque la patada ígnea es dura. Además, es especial. Y puede que quite más que el ultrapuño. Que no tiene tanta tal, ¿eh? Vamos con ultrapuño. A ver lo que le quita. Más de mitad, seguro. Le mata. O sea, le mata. Es muy eficaz. Ahora le mata este Aaron. Pero antes no lo ha matado al otro. El otro, creo que era 19. Aún así, no sé. Me sorprende todo esto. En fin, pero mal. Que no tiene Beldums, hombre. A ver. Podemos apostar a los Pokémon que puede tener este líder. Yo creo que tiene un Beldum seguro. Un Metagross. Imaginaos que tiene un Metagross. Me cagaría en la cona. Lo que viene siendo bastante fuerte, ¿eh? Me cagaría bastante, bastante en la cona de las conas. No, no creo que tenga Metagross. Supongo que tendrá un Beldum y poco más, ¿eh? Algún Pokémon fuerte de tipo acero. La verdad es que no lo sé. Sinceramente no lo sé. En fin, vamos para acá. ¿Curo o no curo? Espérate. No, no. Hombre. Yo a él le faltan 4 PS, pero... No, de verdad. Voy a meter a Static al primero, yo creo. Es que sería... No, a ver. Vamos a ir fuertes, ¿eh? Vamos a ir fuertes porque no seamos los Pokémon que tiene. Vamos a meter a Requena al primero. No quiero problemas. Ahora tiene un Pokémon de tipo volador. Me cagaría en la cona, la verdad. Hola. Me recuerda a alguien este hombre. Este hombre re choncho, gordete. Me recuerda a alguien. No sé de a quién. No sé a quién cojones me recuerdas, cona. En fin, vamos a ver. He abandonado mis planes de remodelación urbanística y me he dedicado a instalar trampas eléctricas en mi gimnasio. Ah, te has jubilado. ¿Qué quieres decir, verdad? ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Pues vengo a retarte, señor bigotudo pelo blanco viejo. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Que has conseguido burlar todas las puertas amañadas? ¡Ja, ja, ja! ¿Tienes madera? ¡Ja, ja, ja! Pues ahora yo, Erico... Vaya nombre. ¿Erico? ¿En serio? Yo no lo pondría Erico a mi hijo, ni mucho menos. Yo me llamo Erico. Lo siento, lo siento. Pero yo a mi hijo no le pondría a Erico. Líder de la gimnasio de Malvalona. Te voy a dar una buena descarga. A ver. ¿Qué pokémons tienes? Y a ver qué mete me das. Espero que me des una buena meta, cona. Espero ganarle. A ver, Fola. Primero espera ganarle. Sí, espero ganarle. Erico. Tomás. A ver, Tomás. Tiene un aro. Para variar tiene un aro. Vamos con ultrapuño. Vamos con ultrapuño, sí. Ultrapuño, a ver lo que le quita. Marta mitad de vida, yo creo que sí. ¡Uh! Casi lo mata, cona. Casi lo mata. Danza dragón. Cuidado que se ha aumentado el ataque y la velocidad. Menos mal que ultrapuño tiene prioridad, porque si no... ¡Uh! Superpoción. No seas perro, Aaron. ¡No seas perro, Aaron! ¡Por Dios! Ya está con los pesados del ultrapuño. Perdón, del ultrapuño da la superpoción. Le mato un golpe. No pe. Bueno, lo dejo en amarillo. No creo que utilice otra de superpoción. Retirada. Retirada. ¡Escithor! ¡Escithor! Menos mal que tengo al señor Requena. Menos mal que tengo a Requena. Porque si no tengo a Requena, un Pokémon de tipo fuego. Estaría en problemas gordísimos. Pero gordísimos. Menos mal que Scissor es tipo acero bicho. Por lo tanto, la pata de Igna le mata de un golpe seguro. Pero si no, madre mía. Estaría en problemas gordos. Deslumbrar me paraliza. ¡Uf! Cuidado. No, en serio. En serio. Pata de Igna. Paranormal. No me jodas. ¡No me jodas, Scissor! ¡No me jodas! ¡Uh! ¡Pata de Igna! ¡Ahí está! Menos mal. Se iba a paralizar y ya me estaría cagando en la cona brutalmente. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Scissor debilitado. Vamos a cambiar la Requena, que no quiero. ¡Vamos! ¡No quiero! ¡Vamos! ¡Buf! Por un momento se me han puesto los cojones en el cuello. Pensaba que iba a morir mi Requena con ese paranormal. ¿Eh? ¿Es Plassy? ¿Qué ataque? Tumbarrocas. Es Plassy. Tumbarrocas. Tío, que ya tengo Tumbarrocas con un Pokémon. A ver, zapétalos no. Sufoco no. Corten un poquito. Le puño meto tampoco. No quiero Tumbarrocas. Lo siento, Es Plassy. Pero es lo que hay. No aprende Tumbarrocas. Perfecto. Vale. Aaron. Supongo que será el otro Aaron. O sea, el que ha salido antes. Vamos con Joel. Giga de Aronado y debería de morir. ¿Y cuál será el otro Pokémon? ¿No lo mismo este Aaron es el nuevo? Supongo que no, ¿verdad? A ver. ¿No lo mismo tiene dos Arons? No. Este es el otro. Vale. Vamos con Giga de Aronado. Vale. Otra super poción. Pero da igual. Me recupero vida así. Y así voy con la plenitud de vida con nuestro Joel. Que por cierto, Joel es hembra. Ya lo he dicho antes. Esto es curioso. Que si todos los Joeles son hembras. A ver si voy a ser yo hembra. Y ahora me miro el pene y digo... No. No soy hembra. Otro Giga de Aronado. Y ahora sí que sí que este Aaron debería de morir. O sea, queda un PS. Está ya mitad, mitad, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio? Tanto no, ¿eh? ¿Cómo estás con Tainer? Vale. Tira con Danza de Dragón. Esperemos que no tenga otra super poción, por favor. Porque me llames... Te estás canteando, ¿eh? Te estás canteando. Vamos con Rayo. Vale, ahí está. Aaron debilitado. Y le falta un Pokémon. Ah, tiene un Scissor, ¿eh? Lo mismo... Yo creo que... A ver. El Pokémon fuerte en teoría debería ser Scissor. No creo que tenga el otro Pokémon fuerte. A ver, ¿qué me sacas? ¿Qué me sacas? Veldum, ¿no? Ahí está. Vale. Tenía Aaron, Veldum. Y ahora, pues, Scissor, ¿por qué sí? Vale. Veldum, Veldum. Puedo sacar a Requena, pero tiene 26. Y el derribo de Veldum no me mola un pelo. Podría tirar Joel perfectamente. Joel con... Con Rayo, que me ha servido antes con los otros Veldums. Así que... Este Veldum debería de morir de un paro o tres Rayos. Además, nivel 20, bastante bajo de nivel. Vamos con Rayo y a ver lo que le quita. Y a ver si con suerte le paraliza, que también podría tener buenos hacks. Que no tenía muy buenos hacks hoy. No, P. No le ha matado. Imaginaos que le llegue a hacer el crítico el Paranormal a mi... A mi Requena. Y estaría llorando como un cabroncete. Le voy a dejar a muy pocos PSs. ¡Ah, no! Le mata en este caso, porque ya está Veldum debilitado. Y... ¡Ay! Ya tengo tres medallitas. Perfecto. Joel sumo a nivel 22. Más 2, más 1, más 1. Más 2, más 2 y más 3 en velocidad. Mucha velocidad tiene este... Este Grobile Futuro Esceptible Splash. Y ganó 220 puntos de experiencia. Pero no sube de nivel. ¡Ahí está derrotaste a Cop Tomás! ¡Ah! Está todo feliz. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, he perdido. Eso dice. Ha sido un combate emocionante. Toma esta medalla. Y me la tira ahí a la cara. ¡Ay, Dios mío! Bien, coño. Ya tengo tres medallas. Fola recibió la medalla. ¡Dinamo! De Erico. O Erico. O Erico. O Erico. O Erico. No sé. En fin. Fola, deja de hacer el retarded hoy. Por Dios. La medalla de Dinamo te permite usar golpe roca fuera de los combates. Ojo con esto que es interesante. Además hará que tus Pokémon sean un poco más rápidos. ¡Mmm! Toma esto también. Me da la mente 34. ¿Podría ir a Verdegal mañana? ¿O podría girar hacia... Bueno, girar. Quien dice girar dice ir al norte. Que ahí es donde... De verdad hay que ir. Porque creo que necesito golpe roca y todo. Ahora es que no lo sé. Ahora es que no me acuerdo muy bien de hacia dónde tenemos que ir. Creo que es hacia el norte. Aunque tampoco me haga mucho caso. Es la mente 34. Contiene... No lo sabemos. Aunque ponga onda voltio. ¿Sabéis que no es onda voltio? Se trata de un gran movimiento que nunca falla. Nunca jamás. Como dice... Mi amigo Peter Pan. Vale. A ver cuál es. La mente 34 ha dicho, ¿verdad? Tenaza. Atrapa y a tenaza con fuerza de 2 a 5 turnos. ¿Es de tipo agua? Que por cierto, curioso. ¿Habéis visto el fallo del bug este? Mira, donde pone usar... ¿Veis? Lo mismo es eso porque es de tipo agua, ¿no? No, no, no. Es un bug, ¿verdad? Ja, ja. Es un bug, tú. La mente ha activado. Contiene tenaza. A ver, a quién se lo podemos enseñar. Porque es tipo agua. Vale. ¿Mr. Pinto puede aprender ataques de tipo agua? Eso quiere decir que Mr. Puente... ¿Mr. Puente? ¿He dicho Mr. Puente? ¿Se me ha ido la olla? ¿Se me ha ido la puta olla Mr. Puente? Ja, ja. Mr. Puente no Mr. Pinto. Joder. ¿Puedo aprender surf? ¿Eso quería decir? Es verdad. No sé. Supongo que sí. No lo sé. En fin. De momento no voy a enseñarle tenaza ni mucho menos. Pero ahí lo tenemos, por lo menos. En fin, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Episodio bastante completito con este gimnasio. Que si no llega a ser por la patada hijina de mi requena. Estaría en problemas gordos con ese scissor, ¿eh? En problemas muy, pero que muy gordos. Venga, chicos, un saludo y hasta la próxima. Adiós.